Cada día me despierto con un gran resentimiento Y me pongo a pensar, ¿qué sería si no estuvieras tú? Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro, no podríamos vivir así Somos la mezcla perfecta, iguales y diferentes Con virtudes y defectos, pero si nos juntamos y nos formamos Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro, no podríamos vivir así Quizás nos parecemos, o quizás no Eso es lo de menos, lo que importa es el amor Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro, no podríamos vivir así Somos la mezcla perfecta, iguales y diferentes Con virtudes y defectos, pero si nos juntamos y nos formamos Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro, no podríamos vivir así Cada día me despierto con un gran resentimiento Y me pongo a pensar, que sería si no estuvieras tú Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltará el otro, no podríamos vivir así ¡Manos arriba! Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro, no podríamos vivir así Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro, no podríamos vivir así Sabemos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro no podríamos vivir así Somos la empresa perfecta, iguales y diferentes Con virtudes y defectos, pero si nos juntamos y transformamos Somos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro no podríamos vivir así Damos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro no podríamos vivir así Cada día me despierto con un gran presentimiento Y me pongo a pensar que sería si no estuvieras tú Somos un complemento, somos como blanco y negro Si nos faltaría el otro no podríamos vivir así Soy Gonzalo y yo Rodrigo